El siglo XIX fue un periodo de grandes inventos. Sirva de ejemplo el teléfono, la cámara de fotos o el automóvil. Lamentablemente, en el campo de hacerse pupa mutuamente, fue en uno de los que más se avanzó. Iniciado el siglo, versiones mejoradas de mosquetes como el Brown Bess británico no efectuaban más de tres o cuatro disparos por minuto, a distancias de hasta 100 metros. Pero al finalizarlo, precisos fusiles modernos, de largo alcance, pólvora sin humo y calibres reducidos, dominaban el campo de batalla. En el último tercio del siglo, España equipaba un arma fiable pero anticuada para las necesidades de una guerra moderna. Se imponía actualizarse. España estaba siendo preocupantemente adelantada por la derecha. ¿Qué ocurriría si entrasen en guerra con un material obsoleto? O, peor aún, si se les rebelaba alguna de las colonias que aún quedaban y los rebeldes tenían mejor armamento que el ejército regular. Rápidamente se organizó una comisión para buscar en Europa un fabricante que pudiese actualizar el material del ejército. Y pese a la natural tendencia del ejército español de fijarse en nuestro vecino francés, El gato al agua se lo llevó un fabricante germano, Mauser. Wilhelm y Paul Mauser produjeron una saga de armamento moderno que vendieron por todo el mundo, destacando en la capacidad para adaptar sus modelos a los nuevos cartuchos y la constante revisión y mejora de sus diseños. Para 1891, España estaba observando muy de cerca los modelos 90 y 91 que habían sido adoptados por el Imperio Otomano y Argentina, respectivamente. Pero no es oro todo lo que reluce. El principal problema era con la uña extractora, que es una pieza encargada de sacar un cartucho ya percutido de la recámara para que el cerrojo pueda alimentar el siguiente, y en algunos casos generaba doble alimentación o incluso disparos sin llegar a cerrojar. España realizó una serie de pruebas de campo con el fusil y remitió a Mauser una lista de mejoras que debían implementar antes de poder adoptar el arma. Una vez subsanadas estas, España adoptó el fusil bajo la denominación Mauser modelo 1892 y lo adoptó en calibre 7x65, calibre que fue rápidamente sustituido por el 7x57, uno de los calibres más famosos de Mauser y que ofrecía unas excelentísimas condiciones balísticas. Pero como el objeto de este vídeo no es hablar sobre el cartucho, sino sobre el fusil, os adelanto que en muy breve tiempo tendréis disponible otro vídeo sobre el cartucho en sí. Paul Mauser, en una arriesgada maniobra empresarial, ofreció al ejército español una versión mejorada de su diseño 92. Esta nueva arma incorporaba mejoras como el depósito interno de cinco cartuchos, lo que gustó mucho al ejército. Finalmente, a finales de 1893, se adoptó formalmente el fusil. Vamos a verlo algo más en detalle. El fusil mide 1 metro 23 centímetros que, sumada a su bayoneta y la altura media de los españoles en esa época, es un arma considerablemente larga. Pesa casi 4 kilos y su alza le permite disparar hasta los 2.000 metros, si bien esto solo se usaba para batir concentraciones de tropa. Su fácil manejo, desmontaje y limpieza le otorgaban una vida útil muy larga y garantía de fiabilidad, aunque lo usasen reclutas inexpertos. Esta arma demostró rápidamente su valía en el conflicto hispano-estadounidense, donde su funcionamiento llevó a los estadounidenses a plantearse su propia versión de un fusil sistema Mauser, el Springfield modelo 1903. También se demostró particularmente resistente a las condiciones de guerra en el norte de África, pues los rifeños deseaban echarle el guante a las novedosísimas armas que portaban los españoles. Y con esto llegamos al año 1936. Existían en este momento en España varios cientos de miles de unidades de este fusil y de sus versiones Carabina y Tercerola, que trataremos en posteriores vídeos. Fue el arma con el que se inició el conflicto, siendo famoso el caso del asalto al rebelde cuartel de la montaña en Madrid, donde actualmente se sitúa el templo de Devot, con el objetivo de apoderarse de los varios miles de cerrojos de fusil que allí se almacenaban. Si bien este fusil es muy visible en las primeras fotos de la guerra, progresivamente se irán viendo otras armas debido a la incorporación, por ambos bandos, de material nuevo para seguir alimentando el esfuerzo bélico. Y este ha sido el vídeo de hoy. Os adelanto que en el próximo vídeo disponible en el canal visitaremos una trinchera de la guerra civil en la Casa de Campo con una pequeña sorpresa. Te invito a que le des me gusta al vídeo, te suscribas al canal y actives las notificaciones. Así YouTube te avisará cuando suba nuevo contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!